Buenas tardes y bienvenidos al segundo concierto de Pasión. Como bien sabéis, aún teniéndolo todo preparado y con una ilusión debordante, el año pasado no pudimos realizar este concierto, por la situación que nos encontramos de repente y que por todas es bien conocida. Este evento es muy importante para nosotros, ya que supone el pistoletazo de salida a nuestra gran Semana de Pasión. Además, era un año en el que comenzábamos a trabajar con diferentes hermandades por primera vez y teníamos muchas ganas de conocer a sus integrantes, que tanto han confiado en nosotros y, por supuesto, de acompañar a sus imágenes titulares. Por eso mismo, este concierto ha sido elaborado pensando en cada una de esas hermandades e imágenes y a modo de agradecimiento a cada una de ellas vamos a dedicar una marcha de profesión que con tanta ilusión hemos preparado. Comenzamos el concierto interpretando Madrugama Carena, de Pablo Ojeda, acordándonos especialmente de la Virgen de los Dolores, de Higuera de Calatrava. Cada viernes de los Dolores nuestra formación recorre las calles de este precioso pueblo al cual sentimos como nuestro. Damos paso a nuestro director. Esperamos que os guste. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!